Esto siempre te salta la flecha Moda en la cultura siempre, esto siempre, siempre fica Que si yo, esto siempre te justifica Bien esto viene así, si, que se yo, de raca te pica La concha de la nora que me fue, que esto flora tu mente Puede ser que con esto de mi cultura siempre estoy pendiente No me acuerdo o no, no tener compromiso guachín Te digo una cosa, conmigo en la compi siempre tenés un fin En el ring me paro, si querés declaro siempre amparo Puede ser que con esto chafum, ya te un disparo, paro Puede ser que con esto siempre yo intercalo Toma mi hip hop en esto, siempre exhala los diferentes men Puede ser que con esto siempre conviene Parece que es corrancheo, 24-7 con los nene Lo viste, puede ser que no te conviene ¡Cogétela! Es así, se le pinta la hardcore, se cree que es la mejor La nueva mora de la cultura, volvió la hermana del Thor Es así porque es media naricona, no me importa No me importa, no me importa ¿Cómo se está? Es así la cosa, quieres poder y vos sola con gozas Tiras todas rimas cualquiera Quieres poder conmigo y te queda ratera Es así la cosa, que le estás generosa ¿Qué te parece que vos querés rapear y te toca el jueves? Quieres trabajar y te hice la nueva cultura Matamos tu cultura, matamos tu cultura La decinueve, es así Un aplauso Un aplauso Tengo también, pasa por ahí ¿Qué onda, gato? ¡Te he visto amigable! ¡Pum, ru, 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 ru. Un tatuco si quieres cor xen sobre mi Oh baby Oh baby Oh baby Oh That's what the fuck Oh 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 Okay Oh 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 No, 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 no. No, 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 no.